Real Tech Blood 40, ideal para pesca variada, también te sirve para tarucha o para peje. Es muy robusto, soporta hasta 8 kilos de fuerza. También muy rápido, con una relación de 6.01. Posee 7 rulemanes, bobina de aluminio alivianado, anti-rever instantáneo, eje sin fin, capacidad de 100 metros del 0.40. Lo podes llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos, pero llevas de regalo además un Real Water Dog Libra 401, ambos cargados con nylon. No te podes perder esta oferta.